Muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí. La verdad es que conozco casi a la mitad de la sala. La otra mitad son amigos del Museo del Prado, la otra mitad son amigos míos. O sea que muchas gracias por vuestra amistad. Voy a comenzar con estas tres imágenes. Colocar una roca de azurita traída desde las costas de Chile frente al paso de la Laguna Estigia del maestro flamenco Patinir. O situar el esqueleto de una serpiente enroscada procedente del Museo de Ciencias Naturales junto a la Eva, Adán y Eva de Durero. O poner una ilustración de la flor de la quina de la colección de mutis del Jardín Botánico frente a la Condesa Chinchón de Goya. Más aún, el colmo de las provocaciones. Posar a un humilde gorrión albino en lo alto del cuarto del Príncipe del Alcázar. La habitación más regia de toda la historia del arte español. El lugar simbólicamente más cargado de toda la cultura española, junto con ese otro de cuyo nombre nadie quiere acordarse. ¿Qué pretende la exposición Historias Naturales, este conjunto de intervenciones en la colección permanente del Museo del Prado? ¿En qué consiste la propuesta de Miguel Ángel Blanco, este hombre que gusta de colgar esqueletos de delfines sobre estatuas de mármol o poner un espejo azteca de obsidiana junto al retrato de un rey hechizado? Bueno, yo no soy crítico de arte, esto lo tengo que decir, ¿no?, sino historiador de la ciencia. ¿Y qué hace un historiador de la ciencia?, se preguntarán ustedes en el Museo del Prado. Bueno, esta es la típica pregunta retórica que los conferenciantes se hacen al principio para contestarlas ellos mismos, ¿no? Yo estoy aquí en primer lugar por la generosidad y por la amabilidad del propio Miguel Ángel y también de Paloma Málaga, del Museo del Prado, a quienes agradezco mucho la invitación. Es un honor estar hoy aquí. Esto es como me decía esta mañana un amigo, esto es como actuar en el Madison Square Garden. Para alguien de las letras, efectivamente, este es un lugar sagrado, ¿no? Y la pregunta es retórica porque me sirve para introducir el tema del que quiero hablar, Naturalia en la Pinacoteca. Estuve tentado de titularla Metálico en el Jardín Botánico. Esta es la tentación que tuve. Lo que pasa es que se lo comenté a un compañero más joven y este compañero puso una cara de extrañeza y entonces me entró un complejo de vejez tremenda y dije, no, Metálico en el Jardín Botánico no es un título apto para todos los públicos. Pero un poco Metálico en el Jardín Botánico es como se siente un historiador de la ciencia en el Museo del Prado. En el imaginario popular los metales se oponen a los vegetales, tal y como se oponen, pues pongamos por caso, las rocas a los lienzos, la naturaleza al arte. Naturalia en la Pinacoteca. Esta es la idea, colocar un fósil, una madera o un animal disecado frente a un lienzo. Un producto de la naturaleza frente a una obra de arte. O quizás deberíamos decir una obra de la naturaleza frente a un producto del arte. Me gustaría hacer aquí algunas de este tipo de preguntas, un poco incómodas, de esas que tratan de desestabilizar lo aprendido, lo que creemos conocer. Se trata de provocar, siempre se trata de provocar, como meter un gorrión al vino en la habitación del príncipe del Alcázar. Por ejemplo, ¿por qué somos tan dados a las dialécticas binarias? ¿Por qué simplificamos el mundo con esas categorías tan cartesianas, tan maniqueas? Mente-cuerpo, ciencia-cultura, arte-naturaleza. Arte y naturaleza son los polos de una vieja rivalidad, antiguos combatientes de un parangone jamás resuelto. Esta rivalidad antigua, sin embargo, es hoy más dialogada, más dialógica que nunca. Se sitúan hoy ante nuevos caminos, nuevas vías de exploración, que invitan a verlos, no como opuestos, sino complementarios. Son aguas del mismo cauce, del mismo océano. Los azules, turquesas o añiles, se vuelven esmeraldas o verdosos según incida la luz, la sombra o el ángulo de la visión. Lo que nos parece fruto del arte incorpora mucha naturaleza y también mucho conocimiento de la naturaleza, es decir, mucha ciencia. También, correlativamente, lo que nos parece un producto natural es en realidad obra de mucho conocimiento, un producto cultural. Hoy resulta difícil ver, pongamos por caso, el paisaje de la Toscana sin el 480 en la retina, o cuesta ver Toledo sin el greco, o un campo de girasoles sin Van Gogh. La naturaleza, en efecto, es un artefacto cultural. Un sociólogo conocido de la ciencia decía aquello de que hay tanta ciencia fuera como dentro del laboratorio y también hay tanta sociedad fuera del laboratorio como en su interior. Bueno, pues de igual forma, podríamos decir que también hay mucho arte fuera del Prado y también mucha naturaleza y mucha ciencia en su interior. Los muros de los museos, como los muros de las academias, de los institutos de historia, como las barreras disciplinares, sirven para sancionar y canonizar lo que albergan, su patrimonio. Lo que se produce en un laboratorio, nos dice, la ortodoxia recibe el nombre de ciencia y lo que se aloja aquí, en una pinacoteca, es una obra de arte. De manera análoga, lo que se da en medio de un bosque es un producto natural. Pero esto, como estamos viendo, o como la exposición de Miguel Ángel trata de mostrar, no es enteramente así. Las cosas son más complicadas. La exposición de historias naturales, tal y como yo la entiendo, esta es una lectura, es un intento por problematizar estas divisiones, por derribar algunas de estas barreras, derribar estos muros. Quizás, pues, la primera conclusión debería ser esta. No hay dialéctica, no hay parangone. Ya saben ustedes, el parangone es esa antigua comparación entre las artes, a ver cuál es superior, la pintura o la escultura. En este caso, ¿quién es más poderoso, el arte o la naturaleza? O mejor, ¿quién imita a quién, la naturaleza al arte o viceversa? Sobre esta cuestión de la imitación, parece obligado arrancar con el famoso episodio que cuenta en la historia natural Plinio, ¿no? Plinio, el general romano que amaba a los caballos. La anécdota es muy conocida y ha sido muy comentada. La competición entre dos pintores, nos cuenta Plinio, Zeus y Parrasios. El primero, Zeus pinta unos racimos de uva tan semejantes a los naturales que los pájaros intentaron picotearlos, mientras que el segundo pintó una cortina con tal verosimilitud que Zeus intentó descorrerla para observar el cuadro que pensaba había atrás de ella. La competición se saldó con el resultado previsible. Zeus admitió su derrota, pues si él había engañado a los pájaros, el otro, su rival, le había engañado a él mismo. Obviamente, el episodio este que cuenta Plinio se dirige a subrayar el tópico de que el arte imita la naturaleza. Cuanto mejor lo hace, más exceso resulta. Sin embargo, ¿podríamos afirmar que el hiperrealismo es superior a, digamos, el expresionismo? ¿Acaso Giotto es inferior, yo que sé, a Antonio López? Los parangones, podríamos concluir, este tipo de comparaciones son ciertamente odiosos. Y además, ¿en qué consiste la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿En qué tribunal, en qué altar se sanciona lo real? Por otra parte, siempre hubo quienes pensaron lo contrario que Plinio. Oscar Wilde, por ejemplo, opinaba. Oscar Wilde opinaba que era la naturaleza la que imitaba el arte. El genial dramaturgo y poeta irlandés comentaba el cambio extraordinario que había experimentado el clima de Londres durante la última década del siglo XIX gracias a la pintura impresionista. Cito un texto de Oscar Wilde. ¿De dónde, si no es de los impresionistas, tenemos esas maravillosas nieblas cobrizas que se deslizan por nuestras calles, empañando las farolas de gas y tornando las casas en sombras monstruosas? ¿A quién, si no es a ellos y a sus maestros, debemos las encantadoras neblinas plateadas que se ciernen sobre nuestro río y que adoptan formas evanescentes de puentes y barcazas oscilantes? Entonces, el cambio extraordinario que se ha producido en el clima londinense, nos dice Oscar Wilde, durante los últimos diez años, se debe enteramente a una particular escuela de arte. ¿Y no es verdad, en cierto sentido, que Monet produjo un cambio climático? ¿Acaso podemos contemplar ya el Támesis sin él? ¿O acaso podemos mirar el Paseo de la Alameda en México sin Diego Rivera? ¿O otra comparación entre las miles que se pueden poner? ¿Acaso podemos observar el Cañón del Colorado sin John Ford? Quizás el ojo humano sea un órgano natural, esto es lo que dirían y lo que dicen los médicos, pero sin duda la vista es un sentido muy cultural, es una práctica largamente educada, adiestrada, disciplinada. Vemos lo que estamos educados para ver. Vamos a fijarnos en estos árboles de Botticelli, sacados de una de las escenas de la historia de Nastaglio de Glionesti. Ante ellos, Miguel Ángel ha colocado unos silópalos, unos troncos de madera fósil. Miguel Ángel lo llama en el catálogo el bosque petrificado. Se refiere al efecto que se produce con la intervención, pues es, dice él, es su texto, como si se abriera un tiempo geológico, ese tiempo espectral de la escena del Decamerón que de tanto repetirse se fosiliza. Esto es un texto maravilloso. También comenta con mucho tino que los fósiles recibían antiguamente el nombre de petrificaciones, así eran conocidos, en efecto, se los llamaba petrificaciones a los fósiles. Pues bien, al contemplar esta imagen y al leer las palabras de Miguel Ángel, no puedo dejar de pensar en otro significado de la expresión bosque petrificado. ¿Acaso estos árboles no están imitando a unas columnas de piedra? ¿No les recuerdan esos extremos superiores de los troncos a los capiteles corintios? Y sin embargo, ¿no era el orden corintio el que imitaba las hojas de acanto? ¿No era un caso donde el arte imitaba la naturaleza? Aquí ocurre justamente lo contrario. La naturaleza está imitando al arte, o mejor dicho, la naturaleza representada está imitando al arte. Como en un juego de espejos, múltiple de espejos, Botticelli parece devolver la imitatio. El pinar de las afueras de Rávena imita a una columnata clásica, tal y como esta fue diseñada para emular una hilera de árboles o arbustos. La pregunta que nos asalta, por lo tanto, es la siguiente. ¿Estamos ante un bosque petrificado, un bosque de columnas o más bien ante una columnata o un patio de árboles? ¿Pongan ustedes el orden que prefieran o la fórmula que más les guste? ¿Arquitectura silvestre? ¿Naturaleza escultural? ¿Pinares corintios? ¿Qué más da? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Arte y naturaleza? ¿Cuál es el modelo y cuál es la copia? ¿Cuál es más fuerte, más poderoso? ¿Cuál fue primero? ¿Cuál es superior? Son preguntas, ya digo, un tanto envolventes, preguntas circulares. Como los propios fósiles, precisamente, su sola presencia nos interroga sin que seamos capaces de ofrecer respuestas concluyentes. Bien mirado no importa mucho, porque ni el arte ni tampoco la ciencia están ahí para darnos respuestas definitivas, sino más bien para plantearnos dudas, para desestabilizarnos e inquietarnos. Lo importante no es la respuesta, sino la interrogación, y los interrogantes están ahí, ya digo, como los fósiles, para provocarnos extrañeza. Voy a profundizar un poco en la idea esta de la extrañeza, una idea fundamental en la exposición y en realidad en todo tipo de intervenciones y en la historia del coleccionismo. Por extraño que parezca, y valga la redundancia, la extrañeza está muy vinculada a la ciencia. Cuando algo nos resulta extraño, sorprendente, curioso, nos preguntamos, nos interrogamos. Y es entonces cuando aprendemos algo. Lo acabamos de ver. Más que un conjunto de respuestas, la ciencia es un conjunto de preguntas. La capacidad de extrañarse o de sorprenderse, de admirar algo, está ligada proverbialmente al aprendizaje y al conocimiento. Aristóteles ya señaló que esta facultad, la facultad de la curiosidad, era el motor de la sabiduría y la primera entre las pasiones humanas. De extrañarse por algo, a interrogarse, a interesarse por ello, hay un solo paso, que se lo digan a los niños. Se podrían poner muchos ejemplos y la mayoría nos remitirían a la vista y al deseo de ver, a la pasión escópica, a la contemplación de lo insólito. También al bollerismo. Alberto Magno, un sabio del siglo XIII, estamos ante James Stewart, como ustedes saben reconocer, no ante Alberto Magno. Alberto Magno aproximaba este deseo del saber al miedo también, al temor. La capacidad de sorprenderse y admirar algo, pero también de interesarse por ello, eso que en inglés refleja la sola palabra wonder, misterio, prodigio, monstruo, pero también deseo de saber, interrogarse por algo, esa facultad del alma, decía el obispo, se dispara cuando se produce la sorpresa y el corazón se queda como suspendido. Ante la aparición sensible de un prodigio o un hecho sorprendente, nos dice Alberto Magno, el corazón experimenta una sístole. Esta es una idea muy bonita, la extrañeza o la sorpresa como una sístole del alma. En fin, siglos después, Descartes, que discrepaba con Aristóteles en casi todo, que poco tenía que ver con Alberto Magno y menos aún con James Stewart, coincidía, sin embargo, con todos ellos. La admiración, decía Descartes, es la primera de las pasiones, una súbita sorpresa del alma que nos hace considerar con atención los objetos que nos parecen raros y extraordinarios. Ahí tenemos ya el argumento. Los objetos raros y extraordinarios. La capacidad de extrañarnos e interrogarnos por las cosas nos paraliza y al tiempo nos mueve, nos deja en suspenso y a la vez nos moviliza. Las cosas raras y extraordinarias procuran sorpresa, placer, desatan la curiosidad y nos ponen en el camino para adquirir conocimiento. La extrañeza y los fenómenos extraordinarios, la curiosidad y el placer, el arte, la naturaleza y la ciencia, todos estos elementos constituyen la espina dorsal de la historia del coleccionismo en la Edad Moderna y, sin duda, están inscritos también en las paredes y en la traza de esta casa del Museo del Prado. Todas estas palabras, de una manera u otra, habitan estas salas. Lo han oído en las anteriores conferencias de este ciclo organizado por la exposición Historias Naturales. Los primeros museos, las primeras colecciones, albergaban indistintamente productos naturales y artificiales, naturalia y artificialia. Los gabinetes de curiosidades, los wunderkamers, las cámaras de maravillas, los antepasados de los actuales museos, cobijaban en su interior una masa heterogénea y dispar de productos y artefactos, medallas, armas, caparazones de tortuga, cocodrilos, fósiles, diamantes, crucifijos, salamandras disecadas, inscripciones, antigüedades, cornamentas… ¿Qué tenían que ver unos con otros? ¿Cuál era el denominador común? ¿Cuál era el criterio de esta singular taxonomía? Bueno, en algunos de estos lugares parece haberlos reunidos una suerte de criterio fisiológico, alfabético, formal, ambiental, pero, en realidad, el criterio dominante, lo que tenían en común, precisamente, es que eran objetos muy poco comunes. Es decir, su mínimo común denominador era su extrañeza, precisamente, su valor. ¿Y qué es el valor? Bueno, los economistas y los críticos de arte llevan toda la vida pensando esta cuestión de qué es el valor, ¿no? ¿Cuándo un fenómeno natural o un producto cultural es valioso? ¿Cuándo es escaso, para empezar, algo es valioso? Cuando se sale de lo ordinario, de lo mundano. Se intenta atesorar y se exhibe lo escaso. Lo raro del orbe se titulaba un trabajo magnífico sobre el coleccionismo del Alcázar en el Alcázar de Madrid. El oro y la plata, claro, un diamante, son escasos y por eso son valiosos, pero también un unicornio o cualquier otro animal más o menos portentoso. Esos seres difíciles de ver y no, digamos, los que son imposibles de ver, esos son los realmente más valiosos. Esto no necesita mucha explicación. La verdad, lo raro es valioso y lo común, barato. El aire abunda y por eso no cuesta. De momento, algún ayuntamiento preclaro comenzará cualquier día a cobrarnos una cantidad simbólica por litro de oxígeno. Pero el valor no solo viene determinado por la escasez, a poco que lo piensen ustedes, ¿no? También viene determinado por la necesidad. En este sentido, por ejemplo, el aire podría llegar a ser muy valioso, pero no demos ideas. ¿Quién sabe si entre el público se encuentra algún edil o, lo que es peor, algún concejal? El valor también viene determinado por otra serie de cuestiones, por el trabajo añadido y cristalizado en un objeto. De ahí el valor de una marquetería o de cualquier obra de arte. El valor, en última instancia, viene determinado por el deseo, por la resistencia que manifiesta un objeto y el trabajo que invierte un sujeto en adquirirlo, en poseerlo. Esto es lo que defendió la gran teoría del valor del sociólogo George Simmel hace más de un siglo. El valor de un objeto viene dado por su lejanía en el espacio o en el tiempo, por la dificultad para adquirirlo, por su inaccesibilidad. Esto era precisamente lo que opinaba Isabela de Este, una mecenas del Renacimiento, que aquí la vemos en una alegoría de su corte. Esto era lo que pensaba Isabela de Este, la gran mecenas del Renacimiento, cuando para explicar su pasión coleccionista, su pasión por las cosas antiguas, hablaba literalmente de la sed inagotable de las cosas antiguas. Esto está muy bien, la sed inagotable de las cosas antiguas. Se desean, sí, las cosas antiguas porque están lejanas en el tiempo. De la misma forma, los hombres poderosos siempre han querido rodearse de cosas lejanas, de plantas tropicales, de piedras insólitas, de aves o peces extraños, de animales exóticos, de seres y productos lejanos en el espacio, lo que explica la atracción por los armadillos y por el ave del paraíso, pero también por los dragones o por los dinosaurios. Todos ellos viven o habían vivido en regiones o momentos remotos o imaginarios. Y por eso los coleccionistas siempre han tratado de hacerse con estos objetos difíciles. Pero la extrañeza y, por tanto, el valor también ha tenido que ver siempre con el carácter híbrido o mixto de la naturaleza, con su difícil taxonomía. Las piezas difíciles de clasificar siempre han sido muy interesantes, siempre ocuparon un lugar privilegiado en los gabinetes y en los museos. Tenemos a las quimeras, como la de la imagen, a los monstruos, a los seres híbridos en general, los leones alados, las serpientes emplumadas, etc. Y, de nuevo, tenemos el caso de los fósiles. Durante muchísimo tiempo la gente se preguntaba ¿son orgánicos o inorgánicos? ¿Son piedras con forma de pez o de planta? ¿O quizás son peces o plantas petrificadas? ¿Son juegos o artificios de la naturaleza? Puras interrogaciones, objetos sorprendentes. Los fósiles parecen transgredir no solo las fronteras entre los reinos mineral, animal y vegetal, sino que incluso las fronteras que hay entre el arte y la naturaleza. Por eso me interesan mucho. La transgresión. Aquí hay una idea central para la historia del coleccionismo y del arte y, sin duda, es una idea central en la propia actuación de Miguel Ángel Blanco en el Museo del Prado. Toda intervención, al fin y a la postre, es una forma de transgresión. Por otra parte, deberíamos recordar también que la extrañeza o la escasez, incluso la lejanía o el deseo, son categorías históricas, son categorías cambiantes. Las cosas o los productos naturales no siempre han valido lo mismo. Lo acabamos de ver. Las cosas cambian de precio. El aire no vale nada, pero puede llegar a costar mucho. Por eso, una vida ha llegado el caso. Cambian los criterios como cambia el gusto. También cambia lo que consideramos digno de atesorar y exhibir en un pedestal o en la pared de un museo. Lo que para unos es valioso, para otros, sencillamente, no lo es. La historia del arte, como saben, está llena de fuertes controversias sobre este asunto del valor. Uno de ellas, una de las más conocidas, la que originó Marcel Duchamp con sus célebres ready-made, comprometía este asunto de los ready-made, comprometía directamente al flujo de legitimidad y valor que otorga el propio espacio donde se oxibe algo. Un urinario, extraído de un aseo público y colocado en una galería, adquiere otro significado, otro estatus. Esta es una pregunta muy interesante. ¿Son los objetos artísticos los que dignifican el espacio donde se exhiben? ¿O, por el contrario, son los museos los que convierten en artístico a un objeto? Las intervenciones de la exposición Historias Naturales apelan siempre a esta cuestión. ¿Qué ocurre cuando ubicamos un toro disecado en medio de la Galería del Prado? ¿Se convierte en una obra de arte? ¿No lo era antes? Es difícil no sentirse tentado por la hipótesis del experimento inverso, ¿no? ¿Qué ocurriría si sacáramos los cuadros fuera del Prado? ¿Si colocáramos, por ejemplo, un bodegón de Sánchez Cotán en el Museo de Ciencias Naturales? ¿O mejor aún, más irreverente, en el Museo del Jamón? En todos estos casos, desplazar un objeto artístico o un producto de la naturaleza fuera de su contexto nos obliga a interrogarnos sobre su naturaleza y también sobre la naturaleza del espacio donde hemos elegido alojarlos y exhibirlos. Historias Naturales persiguen, en este sentido, un objetivo muy cercano a cualquier historiador de la ciencia, una tarea emparentada con una suerte de restitución, yo creo, de repatriación, ocupar las salas del Prado con los animales y productos naturales que originalmente iban a poblarlo. Ya lo han oído en las conferencias anteriores, ¿no? El colosal edificio de Villanueva, donde estamos, bueno, hoy no exactamente, estamos en la parte nueva, pero el colosal edificio de Villanueva, que aquí lo ven a la izquierda, arriba y abajo, fue diseñado en su día para albergar una academia de ciencias, un laboratorio de química, una colección de máquinas y el gabinete de historia natural. Situado frente al Jardín Botánico, que lo ven ahí abajo, a la derecha, que a su vez está abajo el observatorio, arriba a la derecha, obra también una obra magnífica de Villanueva, en esa parte del Madrid que se llamaba, y se sigue llamando, la Colina de las Ciencias. El edificio original del Prado fue pensado para alojar el mayor complejo científico-tecnológico de la España ilustrada. Cuando se lo explicaba esto a una compañera del trabajo, me decía el otro día, dice, o sea, que el Museo del Prado iba a servir para alojar al CSIC. Y digo, de entonces, digo yo, pues sí, efectivamente, esta es la idea. A mí me vendría muy bien, estaba más cerca de casa. Bueno, pero el gabinete de historia natural, lo cierto y verdad es que el gabinete de historia natural, que llegó a pensarse en trasladarse aquí, no llegó nunca a instalarse. Lo hizo, sin embargo, en la vecina Academia de Bellas Artes de San Fernando, en la Academia de Bellas Artes, para que compartieran techo el arte y la ciencia como reza aún su frontispicio en la calle de Alcalá. Se fundó en 17... se abrió, se inauguró en 1776, el gabinete de historia natural, en este edificio, en el Palacio Goyeneche, a partir de la colección que había logrado reunir en París un coleccionista criollo nacido en Guayaquil, este que ven en la imagen, Pedro Franco Dávila, de ahí el nombre de la colección original del gabinete, la colección Dávila, que fue adquirida por la corona española en los años 70, del siglo XVIII, 1771. Bueno, esta colección, riquísima en petrificaciones, fósiles, conchas y minerales, a la que pronto se le sumaron piezas y productos naturales y seres vivos disecados de los cuatro rincones del imperio, se instaló en la Academia de San Fernando. Dos décadas después debería haber pasado a las alas del edificio de Villanueva, si no fuera porque, como ustedes saben, este edificio acabó albergando las colecciones reales de pintura, es decir, porque acabó convirtiéndose en el Museo del Prado. Por decirlo de manera sintética, tras la invasión y las guerras napoleónicas, este edificio, como todo el país en realidad, de alguna manera acabó dando la espalda a la ciencia para abrazar el arte. Acabó abrazado a su pasado para desatender de alguna manera su futuro. Este es un hecho muy notable, muy poco conocido y muy significativo en la historia de España. El Prado fue diseñado para ser un templo de la ciencia y no del arte, pero por una serie de cuestiones largas de explicar y que guardan relación con cómo nos proyectamos a nosotros mismos los españoles, qué papel hemos decidido ocupar en el contexto de la cultura europea, qué consideramos valioso, por qué hemos decidido identificarnos con las bellas artes y la creación y no con las ciencias. Todo este magno proyecto científico de la ilustración no cuajó. Se quedó en eso, en otro proyecto más, otra ilusión quebrada, como tituló su libro, uno de sus libros, Javier Puerto. Como ven ustedes, esto de no apostar por la ciencia no es ninguna novedad, sino una tradición en España con cierta solera. Pero yo no he venido aquí a reivindicar el papel que la ciencia podría haber jugado y que debe aún jugar en nuestra cultura, aunque sí, aunque también he venido a eso, como es obvio. He venido a comentar la manera sutil e inteligente con que lo evoca la propuesta expositiva de Miguel Ángel Blanco. Los animales, corales, insectos, fósiles, rocas, plantas y maderas de un hipotético gabinete de curiosidades vuelven a colonizar el Museo del Prado. Naturalia en la Pinacoteca. Es un acto, sí, de repatriación, de rehabilitación. En un pasaje del catálogo de la exposición, Miguel Ángel Blanco, a quien yo veo un poco como un personaje intermedio entre un Noé postmoderno y Gándal, el Blanco. Me vas a permitir la confianza. En un pasaje de... es que te prestas, ¿eh? No me dejaban incluir esta foto porque decía que era poco respetuoso por ti, como con el diente de Narval, no tomando posesión aquí del Museo del Prado. Pero al final convencía al presidente del CSIC y me dejaron que saliera. Menos mal. Es que necesitamos a muchos artistas y a mucha gente como Miguel Ángel que convenza a las autoridades de hacer cosas como estas, ¿no? Que son irreverentes e ilustrativas, ¿no? Bueno, pues en un pasaje del catálogo, Miguel Ángel nos dice lo que es realizado en el Museo del Prado es una evocación de esta colección cuyo fantasma, dice, cuyo fantasma habita en el edificio de Villanueva. La colección de Franco Dávila como fantasma que puebla el edificio de Villanueva. Me parece muy acertado el término elegido fantasma. Es un concepto que nos hace pensar inmediatamente a los historiadores en Abby Barbour, quien entendía la historia de las imágenes como una historia de fantasmas para adultos. Uno de los grandes historiadores del arte del momento, Didi Upperman, le ha dedicado a este tema un ensayo fabuloso que he puesto aquí en la portada, La imagen superviviente, historia del arte y tiempo de las fantasmas según Abby Barbour. En efecto, las imágenes están cargadas como los fantasmas de latencias, de supervivencias, de reapariciones. Toda imagen en realidad es un fenómeno, algo que acontece. Toda imagen es una aparición. La etimología de la palabra alumbra el significado. Fantasma procede del griego fainain, mostrarse, aparecer, hacerse visible. Los fantasmas hacen visible lo inaparente, en este caso, lo que está postergado, lo que nunca existió o lo que existió solo como idea, como proyecto. Esto es la fantasía o el fantasma de un museo del Prado, donde al fin la naturaleza pueda ser contemplada cara a cara, frente a frente, bajo el mismo techo. Parafraseando a Marx, a Carlos Marx, podríamos decir, así empieza el manifiesto comunista, un espectro recorre, en este caso diríamos sobrevuela, un espectro sobrevuela el Museo del Prado. Es el espectro de la naturaleza y su conocimiento. Este es el fantasma de Franco Dávila. De hecho, esta es una imagen completamente fantasmal, una imago como la de los romanos. La palabra imago, permítanme decirles, era el término con que los romanos llamaban a las efigies de los muertos, los moldes de sus rostros, hechos de arcilla o cera, que paseaban en sus honras fúnebres. Los romanos paseaban las efigies de los muertos en sus funerales. Toda imagen, en realidad, sirve a este fin, para representar lo ausente, para representar lo que no está. Y los que no están, por antonomasia, son los muertos, claro. Es lamentable y sorprendente que no nos queden imágenes del Gabinete de Maravillas de Franco Dávila. Hasta tal punto llega el naufragio de nuestra ciencia. Algunos de sus cadáveres son irrecuperables. Ya lo he dicho y me lo han de decir muchos compañeros en alguna otra ocasión. La historia de la ciencia en España se parece a la arqueología submarina. Muchos náufragos y pecios yacen en las profundidades. Son irrecuperables. Otro, sin embargo, no. Esta imagen que ven de Franco Dávila, al parecer, lo cual avala mi argumento, fue hecha a partir de un molde de su rostro que se hizo una vez muerto. Lo que explica, efectivamente, su rictus. Es una imagen, ciertamente, espectral, fantasmal, ya digo, una vera y mago en el sentido clásico y literal del término. Pero, más allá del ilustre criollo y de su aspecto mortecino, me gustaría invocar, en términos generales, el fantasma de la ciencia española. Pues la ciencia, la ciencia en este país, constituye también una presencia fantasmal en el contexto de nuestra cultura. La ciencia estuvo, pero no está. Está, pero no la vemos. Sin peso en la política, sin peso, por supuesto, en los telediarios ni en los presupuestos, para qué decir, sin consideración social, inaparente, ingrávida, volátil. Todo el mundo la invoca, pero nadie se la toma en serio. Como en el clásico de Oscar Wilde, el fantasma de Canterville, donde todo el mundo habla del fantasma, pero ni siquiera los pequeños gemelos se lo toman en serio. Con la ciencia en este país ocurre algo muy semejante. Todo el mundo habla de ella, pero en realidad nadie cree de verdad en ella. Esto es lo que yo he venido a decir hoy aquí. La ciencia es un espíritu al que deberíamos invocar. Y no hay mejor santuario, mejor plataforma que esta. Este templo mayor, aquí en el Museo del Prado, es un templo mayor donde se consagró el triunfo de la pintura. Me gustaría recordar desde la posición privilegiada que hoy me presta el Museo del Prado, que este templo, como las iglesias paleocristianas, se construyó sobre las ruinas de un altar romano, un templo pagano. Lo que hoy vemos como un altar de la pintura lo pudo ser de la ciencia. Y como en el clásico de Oscar Wilde, pese a que el mundo moderno desprecia a los fantasmas, o precisamente por eso, porque todo hoy conspira contra ellos, porque vivimos en el imperio de lo real, de lo contable, de lo eficaz, de lo tangible, los necesitamos a los fantasmas y los necesitamos más que nunca. Permítanme torcer un poco la simbología del clásico de Oscar Wilde. Mientras que en el fantasma de Canterville, en realidad es un trasunto del arte, de la magia del mundo, de lo que se necesitaba a finales del siglo XIX, fue escrito en 1887. El fantasma de Canterville es un trasunto de lo que se necesita ante el imperio, ya visible del capitalismo y de lo real. Aquí lo que me atrevo a llamar el fantasma de la ciencia española, el fantasma de la ciencia en el Museo del Prado, apela a lo que nos falta como país, el rigor de la observación continua, el trabajo sostenido para detectar la belleza, la regularidad o el caos del universo, la curiosidad y la pasión por la innovación, por la ciencia útil y por la ciencia inútil, que también la hay y que es más necesaria que nunca. Perdón porque me va a salir un mitin, pero es que la verdad es que no están los tiempos como para juegos florales. Me gusta pensar en todos estos toros y meteoros que nos ha metido Miguel Ángel en el Museo del Prado, en estos fósiles y esqueletos como imágenes fantasmales. Algunas lo son claramente, sin necesidad de mucho diriuberman o mucha exégesis. Es el caso de la sombra esta, la sombra de este leviatán que se cierne sobre la Venus de mármol, una imagen maravillosa. Pero todos ellos, en cierta medida, todas las intervenciones de Miguel Ángel lo son, son fantasmales, puesto que proceden de otros lugares, de otros momentos, de un momento soñado de nuestro pasado en realidad. Miguel Ángel no ha trabajado con el tiempo indicativo de los historiadores. Los historiadores trabajamos con el tiempo indicativo. Tal cosa fue, tal cosa pasó, sino con el tiempo más libre, más subjuntivo y condicional de los artistas. Esto podría haber sido, esto podría haber ocurrido, esto hubiera sido factible, si tal o cual, bendita libertad. Es una visión subjetiva, ya digo, y subjuntiva. Histórica, pero anacrónica, como querrían Walter Benjamin, Barbour o el propio diriuberman. Es una visión anacrónica, pues conspira contra la concepción rectilínea y previsible del tiempo. Miguel Ángel, nos dice en otro fragmento del catálogo, quiere desencadenar efectos desconocidos, favorecer nuevas formas de contemplación de las obras que ayuden a su extensión imaginativa. ¿Y qué otra cosa es intervenir sobre algo que procurar un camino inexplorado, una extensión imaginativa, un ensanchamiento de la realidad? Intervenir en la colección permanente del Prado desde la naturaleza y la historia de la ciencia es una forma de extrañamiento del pasado para volverlo, paradójicamente, menos familiar. Pues el objeto de toda historia, contra lo que solemos pensar, no es domesticar el pasado, sino liberar el presente. El extrañamiento es un procedimiento muy vinculado a la intervención, que tiene que ver con la extrañeza, claro. Convertir un objeto cotidiano, se trata de convertir un objeto cotidiano en algo extraño y sorprendente. Contemplar algo bajo una perspectiva distinta, sacarlo de su contexto, desplazarlo. Hay muchos recursos y técnicas para producir extrañamiento, recursos que podríamos llamar científicos, literarios o artísticos, según el caso. Por ejemplo, enfocar con un telescopio la superficie lunar o observar o observar a través de una lente de aumento un insecto. Estas son unas formas de extrañamiento. Las primeras imágenes astronómicas y microscópicas constituyen auténticos extrañamientos de realidades cotidianas. Otra técnica, una técnica cinematográfica, por citar otro clásico, sería compasar el movimiento de las naves espaciales bajo los valses de Strauss, como en el clásico de Kubrick. O otra forma literaria de extrañamiento sería describir el levantamiento de un cadáver con un lenguaje erótico. Yo qué sé. Los formalistas rusos fueron los grandes defensores de este procedimiento del extrañamiento. Ya saben, los formalistas rusos buscaban incrementar la dificultad de la percepción, prolongarla, liberar al espectador de sus experiencias cotidianas. Yo entiendo la propuesta de Miguel Ángel como una forma brillante de intervenir en el Museo del Prado desde la naturaleza y la historia de la ciencia. Una oportunidad para desplazar objetos y extrañarlos, para establecer diálogos y complicidades entre huesos y mármoles, entre azules y azuritas. Es una imitación para pensar en las fronteras del arte y la naturaleza y también para pensar en derribarlas. O si no, en derribarlas, que yo a Miguel Ángel tampoco le veo como un squatter, ahí derribando las paredes o las puertas o los muros. Para pensar en atravesarlos, que es precisamente lo que hacen los fantasmas y los espíritus sutiles. Atravesar los muros y las paredes. Me gustan las apariciones que este mago blanco ha procurado. Dragones entre arcángeles, insectos en el paraíso o silópalos durmientes en un bosque del 480. Es una muestra que plantea más preguntas que respuestas y que invita al espectador a pasearse por analogías imprevistas, por deliciosas confusiones y divertidos equívocos. Analogías, confusiones, equívocos. Este es el juego eterno de la semejanza y la variación. Como toda intervención, es algo irreverente, sí. Y tiene chispa, tiene sentido del humor, uno de los muchos atributos de la exposición. Debo recomendar también, no solo que vean si no la han visto la exposición, que es magnífica, sino el catálogo. El catálogo es extraordinario. Miguel Ángel, además de un gran artista, es un escritor, y casi me atrevería a decir un historiador, endiabladamente bueno. Bueno, caramba, hay gente no solo con mucho talento, sino además que tiene un talento muy polivalente. Me gustaría recoger el guante que la exposición arroja y explorar otras posibles intervenciones en el Museo del Prado. Y en general, de hablar de otras intervenciones en la historia del arte desde mi campo, desde la historia de la ciencia. De hecho, esta exposición me ayuda a entender mi propio trabajo y el de algunos colegas en mi grupo de investigación en el CSIC. Gente que hemos trabajado últimamente en las relaciones entre ciencia y cultura visual. Pensar todo este trabajo también como una suerte de intervención. No les voy a ocupar mucho más tiempo, ya se va haciendo tarde. Tan solo quería mencionarles algunas de estas intervenciones que nosotros hacemos, algunos de estos trabajos. O sea, que voy a dedicar los últimos minutos a unos minutos publicitarios. Espero me disculpen. Así, los cursos que hemos realizado en el Instituto de Historia, como este, por ejemplo, los usos de la imagen, una mirada desde la historia de la ciencia. Esto lo realizamos hace un par de años. O el del año pasado, el Arca de Noé, Historia e Imágenes Naturales. Algunos de nuestros libros. También quería mostrarles por lo menos alguna portada. El reciente libro de nuestra compañera María Tauciet, El dedo robado, sobre el tema de las reliquias. O el mío, del año 2010, sobre el rinoceronte y el megaterio, que comentaba antes Miguel Ángel. O también está la tesis doctoral de nuestro compañero José Ramón Marcaida, a quien les recomiendo vivamente que atiendan en la próxima charla de esta serie, el sábado que viene, su tesis. El que tienen ustedes en pantalla, en la imagen. Se titula Arte y ciencia en el barroco español. Historia natural, coleccionismo y cultura visual. Y ha sido recientemente premiada con el prestigioso premio Pérez Sánchez de la Fundación Focus Avengoa. El trabajo de Marcaida es una fabulosa intervención en el arte del barroco desde la historia de la ciencia. Una exploración sobre cuánto conocimiento de la naturaleza hay tras los lienzos del barroco y sobre cuál es el papel de la imagen en la confección y en la transmisión del conocimiento. Aves del paraíso, vanitas y bodegones son algunas de las apariciones fantasmales de su libro. Así que hacemos cursos, hacemos libros, hacemos tesis, artículos. Y también, recientemente, hemos saltado a la red el proyecto 101 Obras Maestras, Ciencia y Arte en los Museos y Bibliotecas de Madrid, que hemos presentado hace tres días en el Conde Duque. Es una web, una página web que ustedes pueden encontrar fácilmente, 101 Obras Maestras. Es una web diseñada y dirigida por nuestra compañera Sandra Sáenz López, a quien he visto por ahí hace un segundo. Bueno, se trata de una, el proyecto este de Sandra, en el que hemos trabajado más gente, se trata de una selección de 101 Obras que se prestan al diálogo entre la ciencia y el arte. Fósiles, bodegones, relojes, algunas son muy conocidas y otras completamente desconocidas. Están agrupadas por, las piezas están agrupadas por itinerarios en función de su relación con la biodiversidad, el exotismo, el cuerpo humano, la medición del mundo y del tiempo. Les invito a pasearse por esta web, por estas galerías virtuales, a cruzar puentes, esto es, a atravesar los muros, precisamente, de los museos y las disciplinas, desde la pantalla del ordenador, sorteando incluso el tráfico de Madrid y evitando los parquímetros. He dicho que esto eran unos minutos publicitarios. Esta página web de Sandra ha logrado deslocalizar cada pieza y situarla en un nuevo contexto. El paseante puede contemplar desde su escritorio, pues desde el jardín de cromosomas del doctor Ochoa, a la carta de colores con la que un naturalista recorrió el mundo, en busca de identificar todos los colores de las flores del mundo. Son todas ellas, todas estas 101 obras maestras, son antiguas o menos antiguas alegorías de las ciencias y las artes que pueblan nuestros museos. Allí nos aguardan agazapadas estas piezas. Algunas están expuestas, otras no, otras están ocultas. Están esperando a que las descubramos y las miremos con otros ojos. Una obra maestra, nos recuerda de Rida, se mueve siempre, por definición, a la manera de un fantasma. Una obra maestra se mueve siempre a la manera de un fantasma. Así es. Parece como si estos personajes y estas cosas nos asediaran, como hacen los fantasmas, como si nos hablaran. Pero ¿de qué nos hablan todos estos espectros? Bueno, un fantasma, por definición, no se deja apresar fácilmente, se resiste a ser capturado. Su lenguaje tiene que ser difícil de interpretar, es cambiante. En realidad, cada tiempo y cada espectador debe decidir y debe decir lo que le parece escuchar. A mí, en el día de hoy, me ha parecido oír por aquí, por el Museo del Prado, la estampida de una fauna ibérica y exótica por estas galerías, el eco de una ciencia perdida y que debemos recuperar. Las intervenciones de la exposición Historias Naturales son auténticas iluminaciones, fogonazos o destellos de una memoria subjetiva. O si lo prefieren, las intervenciones de la exposición es un conjunto de anacronismos subjuntivos. Esto de anacronismos subjuntivos es la típica cosa que el conferenciante dice al final, porque si dice al principio de la charla, la gente sale huyendo. Bueno, excepto alguno que habrá por ahí, que lo que está esperando es que hable de anacronismos subjuntivos, que también los hay. Bueno, también las intervenciones de Miguel Ángel, a mi modo de ver, son incisiones en nuestra mirada, en nuestra vista, marcas que van a dejar su huella en nuestra forma de contemplar y observar algunas de estas obras. Pues, por lo que a mí respecta, creo que jamás voy a volver a mirar la habitación sagrada esta del príncipe sin buscar de manera inconsciente a su gorrión albino cuando su presencia haya sido volatilizada por el espacio velazqueño. Y, desde luego, yo no voy a volver a contemplar la laguna de la Estigia sin que sus azules turquesas me pongan delante de los ojos la fabulosa roca de azulita de los mares del sur. Muchas gracias. 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 Gracias.